Bienvenidos a Skulinari, la escuela que quiere revolucionar el mundo de la hostelería. En cada episodio tomamos un café con un profesional del sector para que conozca sus experiencias y su visión. ¿Qué me dices? ¿Te quedas con nosotros? Bienvenidos al podcast de Skulinari. Hoy viene a tomarse un café con nosotros Efren Álvarez, cofundador y coceo de Huitaca. Hola Efren, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestro café. ¿Qué tal? Buenas tardes, hombre. Gracias a vosotros por invitarme. Tengo que decir que he hecho entrevistas y demás, pero es mi primer podcast, así que a ver si estoy a la altura de vuestro café. ¡Qué bien! Pues estamos también con Jordi Berce, hoy cofundador de Skulinari. Hola Jordi. Hola, ¿qué tal? Tú ya has grabado alguno más con nosotros. Sí, alguno más, alguno más. A ver, pues Efren, antes de empezar, siempre hacemos una pregunta a nuestros invitados y ya que estamos tomando un café, pues es saber a ti cómo te gusta tomar del café. Pues yo me tomo el café americano, filtrado en general, si puedo, y muy, muy largo de casa, muy, muy largo, porque me gusta tomar mucho el café, entonces si lo hago muy concentrado me pongo muy nervioso. Sí, está claro. Pues muchas gracias por este pequeño detalle y luego sí que me gustaría que te presentaras brevemente en dos líneas, luego podremos hablar más en detalle y profundizar un poco más, pero para que la gente que todavía no te conozca, que no sean muchos, pues que nos cuentes un poco quién eres, de dónde vienes y estas cosas. Venga, intentaré no pasarme. Pues nada, yo soy Efren Álvarez, tengo 31 años ahora, soy originalmente de Lugo y vine a Madrid con 18 años a estudiar y después ya me quedé trabajando. Estudié Administración de Empresas y Ciencias Actoriales, una cosa muy gris y muy técnica. Y después, pues bueno, empecé mi carrera profesional en el mundo de la auditoría financiera para irme a transacciones, pasé por consultoría estratégica y por un operador de bolsa y por el camino, pues bueno, me crucé con la comida, con la cocina, estuve en Masterchef e hice unas prácticas con Jordi Cruz. Entonces, mezclando todo eso, llegó un momento en el que mi socio Andrés y yo fundamos WITACA hace ya 5 años. ¡Ostras, qué chulo! Oye, y cuéntanos un poco lo de Masterchef, que es un poco la pregunta típica que todo el mundo quiere saber, pues ya que lo has mencionado, pero para entrar ahí primero tienes que saber algo de cocina. Tú ya debías saber algo de cocina o no sabías nada. Bueno, yo soy una persona un poco obsesiva con las cosas que me gustan, ¿no? Entonces, llega un momento en el que yo vivía aquí en Madrid, vivía en un colegio mayor, ¿no? Con amigos y demás cuando estaba estudiando la carrera. Entonces, el momento en el que decido hacer una carrera del segundo ciclo, en este caso Ciencias Actoriales, yo hablo con mis padres, que por aquel entonces me mantenían, y les digo, oye, no me voy a gastar más dinero en la nueva carrera, entonces me voy a ir a un piso. Me voy a ir a un piso. Entonces, ir a un piso implica cocinar. Porque nosotros, bueno, a mí me gustaba comer, siempre lo he disfrutado, igual que mi socio Andrés, y claro, tú no podías en la universidad comer fuera todos los días, ni en ese momento tenías otro tipo de opciones. Entonces, pues cuando me fui a un piso, empiezo a cocinar. Y nada, de eso empezar a cocinar y demás, pues a mí cuando algo me gusta, pues como que eso me vuelvo obsesivo respecto de ello. Entonces me puse a leer todo lo que encontraba en online, en inglés, en español, libros, blogs y demás, y empiezo a cocinar. Y incluso empecé en aquel entonces a compartir recetas en un blog. No, yo estaba estudiando una carrera por la mañana, otra carrera por la tarde, haciendo prácticas en ese momento en bolsos y mercados españoles, y la cocina me actuaba como refugio y como un poco evasión. Y bueno, pues de ahí llega un momento en el que yo estoy muy cansado, en mi sexta carrera, después de un año y medio sin vacaciones, ya pues como que mi entorno, mis amigos y demás, pues les hacía comidas, seguían el blog más o menos, y ahí un amigo que me dice un día, oye, ¿por qué no te apuntas a esto? Y era justo el anuncio de la primera temporada de Masterchef. Pues mira, qué curioso, la verdad, qué interesante. Y entonces entiendo que entras en Masterchef, pero ¿cómo viene la idea de Wittaka? ¿Es porque tú ya habías experimentado, es antes de entrar en Masterchef, porque tú ya de alguna manera te hacías tu propia comida, los tuppers y demás, y ahí empieza el gusanillo? ¿Es algo que se te ocurre a posteriori, una vez, ha sido un poco de formación, te comentabas con Jordi Cruz, ¿cómo surge esa idea? Realmente se surge después. O sea, yo el día antes de entrar en Masterchef, firmé la carta oferta en Price para trabajar en septiembre con ellos, y al día siguiente entré en Masterchef, ¿no? Y yo entré pues un poco como para disuadirme, para evadirme del día a día de tanta finanza, tanto número y demás. Me lo pasé muy bien, disfruté, estuve seis semanas en el programa, y después al salir yo no quería empezar a trabajar en el mundo financiero sin ver lo que era un restaurante de alto nivel por dentro, ¿no? Entonces, Navajordi me dijo, oye, si te quieres venir a trabajar conmigo, esta es tu casa. Entonces estuve todo el mes de julio en Barcelona trabajando con él, bueno, con él, con su equipo y con todos, ¿no? Entonces, llega un momento en que, bueno, Andrés, mi socio, estudió conmigo también, lo que pasa es que él no hizo la segunda carrera y terminó entonces un año antes y ya estaba trabajando. Él trabajaba en la parte financiera de una empresa textil y, joder, nosotros siempre nos había encantado comer, pues ya con 18, 19 años no gastábamos dinero en algún restaurante y demás, cuando en ese momento te lo gastas todo en cubatas, ¿no? Y, bueno, y hablando con él ese verano me decía, es que, tío, estoy comiendo muy mal porque al final, joder, es que tampoco gano tanto dinero, trabajo un huevo, entonces llego cansado, no me apetece cocinar, tal. Y yo digo, joder, con lo que le importa a este hombre comer bien, lo que le importa a mí comer bien, ¿por qué no está pudiendo hacer esto? Entonces, viendo cómo se hacen las cosas en alta cocina, que, pues, oye, haces ciertas preelaboraciones, las envasas al vacío, las vas utilizando a lo largo de la semana, pues un día le digo, oye, tío, ¿por qué no ahora cuando volvamos a Madrid en septiembre, que yo empiezo a trabajar, pues quedamos los domingos, nos hacemos la comida, nos la envasamos al vacío y la vamos sacando toda la semana? Entonces empieza como una solución para nosotros y él me dice, pero eso va a estar bueno. Porque al final, joder, tú pensabas en un tupper de pasta con atún que le dabas la vuelta y se quedaba un bloque seco y aceitoso y decías, ¿qué pasa, no? Y le digo, hombre, si se puede hacer para nivel de dos, tres estrellas Michelin, lo podemos hacer nosotros. Entonces me dice, si está bueno, lo vendemos. Es buen test, ¿no?, el empezar por vosotros. Justo. Y ahí empezó, empezó como muy inocentemente, pero muy claro. Nosotros es cierto que llevábamos queriendo emprender toda la carrera. Todas las clases que nos saltábamos acabábamos hablando de qué montar o de qué montaríamos lo siguiente, de cómo montarlo y por qué y demás. Y bueno, como que esto salió naturalmente, hicimos las primeras pruebas, estuvimos tres, cuatro meses haciendo pruebas en casa hasta que teníamos ese producto, por decir algo mínimo, viable, que se conservaba más o menos bien y estaba rico. Y se lo lanzamos a, nada, a siete amigos que fueron unos valientes la primera semana. Bueno, muy bien. Es curioso. Bueno, primero tienes el gen emprendedor ahí, ¿no? Cuando lo tienes... Sí, sí, total. Es lo que yo llamo una enfermedad, no te la puedes sacar de la cabeza, ¿no? Y al final, como muchas historias, ¿no?, de tu propia experiencia personal y tu necesidad, ves algo que no está cubierto por el mercado, ¿no?, entiendo, y intentáis vosotros cubrir ese hueco. Me parece muy curioso, además, también cómo se conectan los puntos, ¿no? Al final, es verdad que tú te creas tu propia historia, ¿no?, pero cómo haber pasado por aquí y por allá, de alguna manera, pues, se va conectando todo y crea esta historia. Me gusta mucho hacerte hoy esta entrevista en WITACA porque yo también soy, bueno, soy mentor en Sea Rocket y vosotros pasasteis por Sea Rocket y vosotros estáis como lo que se llama en mi antiporfolio porque me acuerdo cuando pasasteis por ahí y yo pensé, esta gente parece que es muy chulo lo que hacen y tal, pero no soy una empresa tecnológica, yo quiero invertir en empresas tecnológicas y dejé pasar la oportunidad de invertir en vosotros muy, muy al principio. O sea, que me equivoqué. Luego he podido entrar vía BWater, ¿no?, y también lo comento aquí para hacer el full disclaimer a todo el mundo, ¿no?, que de alguna manera, pues, somos socios, ¿no?, pero creo que eso tiene más mérito lo que vosotros habéis hecho y estáis consiguiendo porque es verdad que en 2014 te hablabas de ciertas cosas y parecieron un poco ciencia ficción y hoy, claro, hacemos el fast forward al 2020 con el mundo del COVID y el delivery y parece normal, ¿no?, pero no era, esto no era hace cinco años así. Cuéntanos un poco en esos inicios, ¿cómo explicáis el concepto?, ¿cómo empezáis? Los inicios, lo difícil, lo fácil, ¿qué podemos aprender de esa época? A ver, yo entiendo perfectamente que no invirtieras, yo no sé si invertiría hoy en alguien como yo en ese momento, ¿no? O sea, si tú ves a dos chavales de 24 años que te dicen que van a vender cientos de miles de tuppers cocinaos por ellos, que ninguno ha trabajado en industria, ninguno ha trabajado en cocina, como quien dice, más que tres semanas y no ha montado nada antes y, ojo, a mí también me acojonaría bastante divertirla, ¿verdad? Pues mira, desde el inicio hasta el Seed Rocket yo creo que fue uno de los momentos, o sea, fue probablemente el tiempo más duro de Wittaka, ¿no? Nosotros estuvimos, eso creo que te decía, lanzamos para amigos, cocinando desde un piso que yo compartía con otros tres, la primera semana se lo vendimos a siete, en dos meses se corrió la voz y estábamos vendiéndoselo a 28 o 30 personas cocinando en una cocina doméstica de un piso alquilado. Eso era bastante loco, ¿no? Pero bueno, veíamos que el modelo tenía sentido, ¿no? En ese momento que la gente repetía que estaba dispuesta a pagar por ello y llega un momento en el que decimos, oye, vamos a cerrar este chiringuito doméstico que nos ha servido para, pues oye, para tener un poquito de track record y ir un poco con menos miedo íbamos a montarlo bien. Entonces, en ese momento pedimos dinero en casa, en este momento un bastante mal momento, esto era, pues bueno, 2013-2014, ¿no? Y pedimos dinero en casa, al final nos pueden dejar 17.000 euros a cada uno y con eso hicimos la primera reforma, la reforma del primer obrador, de la primera cocina y el día que abrimos teníamos el dinero en cuenta justo para hacer la primera compra de baterías primas. Entonces, desde ese momento, desde el que abrimos con web y con el nombre WITACA, abrimos por primera vez en enero de 2015, estuvimos ese año entero, Andrés y yo, haciendo todo. O sea, nosotros cocinábamos, envasábamos, repartíamos, limpiábamos la cocina, aparte de hacer el poco marketing que hacíamos, el poco desarrollo de producto que hacíamos, las fotos de los productos, básicamente todo. Entonces, estábamos trabajando 70, 80 horas por semana, solo descansábamos los sábados y volvíamos a empezar, ¿no? Y oye, que es cierto que progresivamente cada semana el negocio iba creciendo un poquito, un poquito, pero nosotros estuvimos los nueve primeros meses sin cobrar un euro. Tuvimos suerte que ganamos un premio dedicado de emprendedores que nos dio un poco de aire, nos dieron 20.000 euros, que bueno, nos sirvió para comprar un poco de maquinaria, cambiar la web por una un poco mejor y pagarnos un mes de sueldo a cada uno, pero la realidad es que de los primeros 12 meses cobramos tres meses, ¿no? Entonces, estábamos físicamente cansados. Llegó un momento que en verano hablamos los dos y dijimos, oye, vamos a hacer un poquito de inversión en imagen, vamos a intentar cambiar el packaging, hacer mejores fotos y cambiar un poco la web. Y si esto para diciembre no tira, pues oye, igual hay que cerrar y olvidarse porque esto no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, estábamos trabajando 80 horas, estábamos cansados, el negocio crecía, pero lo justo, que no daban ni para pagarnos a nosotros 900 euros de sueldo. Y bueno, llega un momento en septiembre, en octubre, que hacemos una colaboración con un blog que nos llaman por una conocida y ese día duplicamos las ventas, ¿no? Y justo eso fue como un punto de inflexión en el que dijimos, vale, esto parece que tiene sentido. Ahí justo nos apalancamos en ese momento, conseguimos crecer un poquito más y en enero entramos en rentabilidad. Entonces, ese primer año fue muy duro por las indicaciones físicas y emocionales y en el momento en el que entramos en rentabilidad hablamos de nuevo y fue, oye, yo no quiero seguir haciendo esta parte física del trabajo, yo no quiero estar 70 horas para poder crecer un 5%. O sea, ¿qué tenemos que hacer para crecer esto más rápido, no? Claro, claro. Entonces, la primera decisión fue obvia. Oye, ninguno de los dos éramos profesionales de la cocina y no estábamos aportando valor dedicándonos a full time a producción, a producción de ese momento, de 500 platos a la semana. Entonces, cuando matamos a un jefe de cocina, Andrés se salió de la cocina al 100% y yo fui progresivamente saliendo. Y ahí fue cuando empezamos a ver qué necesitábamos para crecer. Claro, es lo que se llama trabajar, bueno, sí, en el negocio o para el negocio, ¿no? Un poco exacta la diferencia, ¿no? Oye, me parece súper interesante lo que comentas porque, bueno, hoy sois un caso de éxito, ahora daré alguna cifra pública que ha salido en prensa, pero muchas veces nos olvidamos de esos inicios duros, ¿no? Y por los que pasan muchos empresarios y muchas empresas, ¿no? Y que todo cuesta, ¿no? Pero hoy, bueno, estaba leyendo antes que este año vais a cerrar con casi 7 millones de euros de facturación, creciendo un 98% año contra año y gestionando en la actualidad unos 4.200 pedidos a la semana, ¿no? Me parece espectacular. Felicidades. Muy poquísimo tiempo. ¿Qué otras cifras actuales nos puedes compartir un poco para que alguien que nos está escuchando entienda un poco cómo es el negocio de hoy de Huitaka? Y luego hablaremos un poco en concreto de qué hacéis y qué se hace un poco distinto. Pero qué, dónde operáis, qué cifras gestionáis, qué tamaño de equipo tenéis. Pues mira, si quieres vamos por la parte de producción y de cocina. Ahora mismo estamos en torno de los 35.000 platos por semana, más o menos, ¿vale? Son 35.000 comidas que cocinamos todas las semanas. El equipo, pues bueno, entre el equipo de negocio, el equipo fijo de operaciones y el personal que vamos teniendo externo cada semana, pues podemos estar entre 70, 75 personas que, bueno, dependen del momento del año y del momento de pico de ventas o no, pero por ahí estamos más o menos. Y luego, pues, nuestras métricas clave al final siempre son las de recurrencia y el like to value del cliente. Huitaka es un modelo de recurrencia. Nosotros no ganamos dinero en el primer pedido, necesitamos, pues, unos tres pedidos, dos pedidos y pico para retornar el CAC y eso lo hacemos a los cuatro meses, más o menos. Vale, vale. ¿Y en qué ciudad estáis operando ahora? Pues mira, la cocina está centralizada en Madrid, en la cocina que tenemos en Villaverde y después tenemos, por un lado, las ciudades que controlamos logísticamente nosotros y por otro lado, las ciudades que, todo el resto, que lo servimos con un operador de frío, con segur frío. Entonces nosotros, controlando la logística completamente, estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Valladolid y ahora a Coruña y Asturias. Vale, pues bastante, bastante, bastante extenso en la geografía. Yo justo antes he probado a ver si estabais en mi zona, pero como vivo en las Baleares está un poco más complicado. Todavía, todavía no. Está muy complicado, eso está muy complicado. Está muy complicado, sí. Oye, yo me acuerdo de cuando pasasteis por Sir Rocket, que un poco y lo has comentado antes, de lo que se hacía un poco distinto y fue tal de hablar de esos puntos de cocción, ¿no? Ni has hablado un poco antes, ¿no? Dices, no, preparamos, eso es lo que entendí en su momento, preparamos los alimentos pero justo antes de que estén completamente en el apunto o hechos, paramos la cocción para que se complete la cocción en el momento cuando se calienta en el domicilio, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que se hace y luego estaba también leyendo en la web, ¿no? Habláis de productos sanos, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco qué es lo que se hace únicos. Yo creo que lo que nos hace únicos en el tiempo ha ido a estos niveles, a niveles productivos y además en el tiempo ha ido cambiando. Es cierto que al principio ese foco en calidad iba hacia el conseguir que un tupper esté bueno, ¿no? Y entonces, ¿por qué un tupper no está bueno y qué tenemos que hacer para que lo esté? Entonces, pues ese momento de cortar la cocción es un cómo, ¿no?, del por qué. Y en realidad es una forma, es un método muy utilizado en cualquier sector. O sea, es un método cook and chill que simplemente es, oye, tú cocinas, de momento en el que está listo lo enfrías muy rápido y con eso consigues que no haya proliferación bacteriana, con lo cual consigues conservación sin tener que utilizar aditivos si luego lo envasas y por otro lado, si sabes dónde cortar ese punto, vas a conseguir que el regenerado, que cuando lo calientes, esté bueno y esté en la textura que tú quieres, ¿no? Y eso todo, todo el desarrollo de producto en origen, al principio, iba centrado en eso, en conseguir que estuviera el tupper correcto, que estuvieran las texturas bien, que no estuviera seco, que no estuviera pasado. A partir de ahí, pues oye, hay muchas cosas que yo creo que nos hacen no únicos, pero sí por lo menos diferentes a lo que había y lo que va saliendo. Nosotros somos un servicio que está enfocado a generar, a cambiar un hábito y a generar un hábito. Entonces, para nosotros desde el principio siempre fue muy importante que, bueno, o sea, el cliente, entenderlo y construir para el cliente. Entonces, todo nuestro sistema de producto está basado en escuchar al cliente, en ver qué nos dice y poder solucionarlo lo antes posible. Y eso, pues oye, cuando haces 500 platos es más o menos sencillo. Cuando estás haciendo 35.000, implantar un cambio rápido podría no serlo tanto. Entonces, ahí hemos conseguido construir un modelo que nos permite hacer los cambios muy rápido. Y yo creo que eso nos ayuda mucho a ir mejorando cada poco y poder hacer mejoras incrementales, que no sean rupturistas, pero que sí, que vayan cambiando y mejorando la experiencia poquito a poco, en lo gastronómico y en lo que no. Al final estamos haciendo, bueno, eso es un poco coñazo, pero estamos haciendo un bucle de desarrollo de producto, de producto digital casi aplicado a lo gastronómico. Muy bien, muy interesante. Oye, y ahora, por ejemplo, con el COVID, que ha habido una explosión, por ejemplo, del delivery. Nosotros tenemos en Escudinario un curso sobre el delivery y el delivery, una de las cosas que uno aprende es que, bueno, pues que a veces el producto que tienes normalmente en tu local para servir ahí mismo, pues no es el mismo, no tiene a veces que ser el mismo que es el delivery, porque a lo mejor no viaja tan bien, etcétera, etcétera. explícanos un poco en qué es vuestro modelo distinto de un modelo de delivery o incluso de un modelo de dark kitchen, ¿vale? Y luego, si te atreves a dar algún consejo a algún hostelero o restaurador que esté pensando en introducirse en el mundo del delivery, ¿qué tendría que tener en cuenta? Vale, a ver, yo la principal diferencia que veo entre nuestro modelo y el de un delivery al uso es que en nuestro está centrado en la comida y la logística secundaria. Me explico, nosotros pues ya tenemos una logística planificada, sabemos dónde tenemos que entregar y cuándo tenemos que entregar y no tiene que ser súper rápido. Entonces, nos podemos centrar al 100% en mejorar lo que la persona se come. Tú en el delivery tradicional tienes una ventana de tiempo en la que tienes que sacar el producto, que el producto llegue al cliente y que llegue caliente. Entonces, yo creo que son retos muy distintos y que en nuestro caso no nos hemos enfrentado nunca a ellos, nunca hemos entregado en caliente, nosotros entregamos en frío, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que nosotros todo nuestro producto lo hemos construido sabiendo que después iba a ser calentado. Entonces, todas las restricciones que nos ponemos es que después de pasarse dos minutos y medio en un microondas quede perfecto. Y yo creo que puede ser un enfoque que se puede tener de cara a salvar una restricción de un delivery pues no tiene por qué ser de meterlo en un microondas pero sí pensar en qué es lo que yo quiero conseguir con este producto entonces voy a construir el producto para conseguir este efecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy interesante. Oye, y me gustaría también preguntarte, estaba en tu web, en vuestra web habláis, por ejemplo, de que comer bien, queréis dar de comer bien a la gente para cambiar el mundo. explícanos un poco más este concepto, por favor. Yo creo que si comes bien eres más feliz y si eres más feliz te puedes dedicar a cuidar mejor lo que te importa. Lo que te importa puede ser tu familia, puede ser tu negocio, puede ser de cualquier cosa, tu actividad deportiva, lo que a ti te importe de verdad. Y entonces nosotros, al final nuestro propósito es conseguir que la comida no sea un problema sino aquello o el alimento con el que nutres lo que quieres. Y para eso, pues, hay una parte grande de disfrutar del momento de comer, de que no sea un trámite y que no sea sobre todo un pain. Y parte de que no sea un pain viene porque no tengas que dedicarle esfuerzo dejando en segundo lugar otras cosas, sobre todo si no te aporta valor. Si te gusta cocinar, fenomenal, pero si no te gusta cocinar y no disfrutas cocinando, ¿por qué le vas a dedicar un tiempo para que podías estar dedicándole a otra cosa que sí te gusta? Está claro, muy bien, muy bien. Y, bueno, una de las críticas que se hace al modelo vuestro y al modelo de delivery en general también es la cantidad de residuos que genera en todos los envases, cartón, plásticos. Vosotros tenéis una iniciativa que se llama Plastic Neutral. Explícanos un poco la historia, en qué consiste esto y cómo llegáis a la situación de día de hoy y qué podemos aprender otros actores o otros restauradores también en la restauración para reducir nuestro impacto medioambiental. Vale, voy por la parte de Plastic Neutral y luego os cuento un poquillo más. A ver, nosotros efectivamente estábamos preocupados por la cantidad de residuos que emitíamos y necesitábamos buscar una forma de sustituir sobre todo el plástico de los envases. Entonces, ya hace casi dos años iniciamos un proceso de intentar cambiar el envase por uno biodegradable y en ese momento analizamos todo lo que estaba disponible en el mercado, hicimos pruebas de envasado, hicimos pruebas de resistencia, hicimos pruebas de microbiológicas y no conseguimos sustituir el envase porque nos perdía vida útil el producto, se estropeaba o se caía desde 40 centímetros, se rompía o no soportaba una cocción al vapor que a veces la teníamos que dar. Entonces, vimos que eso no era una opción. Entonces, se nos hablaba mucho de, oye, vamos a retornar, vamos a ofrecer un sistema de retorno de envases, pero la realidad es que al final la huella de carbono de retornar el envase es peor que el envase en sí mismo. Y entonces, Andrés, que la verdad es que estaba bastante rayado con este tema, encontró una empresa que se llama Plastic Bank que lo que ellos hacen es que tú les pagas por un kilo de plástico o por n kilos de plástico y ellos lo recogen de los ríos para que no llegue al mar y por el camino le dan trabajo a gente que esté en riesgo de exclusión en países subdesarrollados. Entonces, por un lado hicimos eso, llevamos a todo el plástico que generemos, vamos a retirarlo de los océanos de forma que el impacto sea cero. Y además, en ese momento decidimos cambiar el color de los envases que en ese momento eran negros, los cambiamos por un color clarito porque aprendimos que los envases negros en las líneas de reciclado no son detectados por la máquina, entonces, para poder reciclar no los tienen que separar a mano. Entonces, para poder facilitar el reciclaje y que se reciclasen efectivamente, decidimos hacer el cambio de color. Entonces, con eso conseguíamos que si nosotros estábamos ya retirando todo el plástico que producíamos de los océanos, si el cliente simplemente, un cliente recicla, ya estaríamos teniendo un efecto positivo porque estaríamos contribuyendo que hubiese menos plástico en el entorno. Fantástico. Toma ya chapa. Sí, bueno, muy chulo, a partir de muy chulo. Yo no conocía esto de Plastic Bank, me ha recordado mucho a poder comprar toneladas de CO2, también para intentar hacer tu huella de carbono personal o de tu empresa también neutra que hay soluciones en el mercado pero no conocía la de Plastic Bank. Yo tendría... Dime, dime, dime. Sí, perdona, Jordi. A nivel de residuos, nosotros, el modelo en realidad es bastante eficiente a nivel de residuos porque si tú lo piensas, si tú tienes que comprar en casa todos los ingredientes que nosotros utilizamos para hacer nuestros platos, utilizarías, tendrías muchos más envases, eso por un lado. Luego, nosotros tenemos un modelo que por cómo somos tiene práctica, tiene merma cero. Nosotros no tiramos comida. Entonces, si tú vas a un restaurante, al restaurante medio, pues se tira bastante comida. En un supermercado, sobre todo en el área de frescos, al final se les pone malo y acaban tirando comida. Nosotros, por la esencia, que somos un servicio planificado y podemos estructurar la producción así, pues tenemos entre el 0,5 y 0,7% de mermas que lo que hacemos con ellas es simplemente repartirse las al equipo para que coman y cenen y lo que nos sobra si es un poco, pues lo donamos. Entonces, en ese sentido, estamos evitando que por un lado tú compres más envases y por otro lado que se tiren nada de comida. Claro, vale, muy interesante. Oye, yo tenía mil preguntas pero no quiero alargar demasiado el podcast. Te voy a hacer una última pregunta y yo luego voy a dejar paso a Lorena. Yo me pregunto si vosotros hubierais sido, ya hubierais conocido el mundo de la hostelería, si habríais dado con la idea, ¿no? Porque a veces pienso que a veces alguien tiene que venir de fuera porque entonces vienes con un concepto, con una idea nueva que es lo que me parece que vosotros conseguisteis en ese momento. Además, se os ocurrió a vosotros, no lo copiasteis de ningún lado, aunque cogisteis, visteis, cogisteis ideas de aquí de restaurantes de alta cocina pero lo aplicasteis a los tuppers y disteis ¿estáis de acuerdo con esto? ¿Cómo ves tú y luego vas a entrar en el mundo de la hostelería, ¿no? El ser un outsider versus cómo está el sector, ¿cuál es tu opinión al respecto de todo esto? Hombre, a lo mejor hay parte de razón ahí pero sobre todo más que ser un outsider es de no dejarse llevar por convencionalismo, en ese sentido, nosotros veíamos un problema y creíamos que eso se podría hacer mejor de cómo se estaba haciendo. Entonces, en vez de pensar esto no se puede hacer pues pensamos oye, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Y yo creo que esa es la idea que nos permitió pues tanto montar el modelo como ir creciendo, ¿no? Porque oye, hablabas con gente de la industria al principio y te decían están locos, no van a poder hacer más de mil platos a la semana de esa forma porque, claro, nosotros cambiamos la carta todas las semanas, no repetimos un plato en un mes o ahora mismo en seis semanas. Entonces la gente te decía pues que eso es imposible, ¿no? Hablabas con la industria alimentaria y de hecho pues inversores socios nuestros hablaron con industrias y decían esos de Huita que es imposible que se hagan más de mil tuppers sin perder dinero o no sé cuánto. Entonces tuvimos que salvar esas restricciones dándole, pensando mucho el cómo al final ni somos una industria ni somos un restaurante. Porque no sabíais que era imposible, ¿no? Y entonces lo hicisteis posible, ¿no? De alguna manera es que a veces mentalmente uno tiene, ¿no? Pues eso es lo que lo has explicado tú muy bien, ¿no? A veces uno como no se ha hecho antes uno piensa que no es posible y a lo mejor es que no se ha intentado suficientemente o con suficientemente creatividad. Y luego es cierto que construyendo un modelo desde cero en torno a esas restricciones es más sencillo que si ya tienes unas restricciones montadas y construyes el modelo. Y yo creo que ahí está la clave de que hemos podido hacer esto y que estemos haciendo 35.000 platos en una semana y que todos se hagan igual de bien, igual de ricos y la semana que viene sean distintos y pase lo mismo otra vez. Por el camino evidentemente ha habido mucho curro, nos hemos dado con la cabeza contra la mesa muchas veces y oye, pues se nos ha roto el producto entre comillas muchas veces también. Y el momento en el que pegamos el mayor crecimiento o por lo menos el crecimiento no mayor en absoluto pero sí en relativo que fue después de la primera ronda después de Sir Rocket ese año que hicimos casi un por cinco en ventas este año tuvimos que tirar todas las operaciones abajo y volver a levantarlas desde cero porque ya no era lo mismo cocinar 15 o 20 raciones en una olla que cocinar 200 y no es lo mismo en absoluto y hay que replantearlo entero. Pues mira, yo de hecho tenía una pregunta sobre lo que acabas de decir de la carta que no repetís platos ¿cómo es el proceso que seguís para preparar o la carta por así decir que tenéis de platos para el mes o supongo que hay parte de temporalidad de decir un producto de temporada que también irá en concordancia con lo que hablábamos antes de de no tener huella climática y tal pero ¿qué otros factores tenéis en cuenta? ¿o escucháis los gustos de los clientes? ¿o dónde los escucháis para saber qué les gusta y poder hacer esa carta de platos nuevos? Vale, sí a ver, nosotros como todo la carta ha ido evolucionando mucho con el tiempo cuando Andrés y yo producíamos hace cuatro años y medio teníamos 12, 13 platos ahora tenemos casi 40 y bueno al final lo que hemos intentado hoy haciendo desde el principio es que si tú quieres comer huitaca puedes hacer de huitaca un hábito puedas comer huitaca todas las semanas no te aburras y sea saludable para ti y se puede adaptar a la forma que tú comes entonces pues bien en cada momento teníamos unas restricciones en cantidad de referencias que podíamos tener en cuántas es interesante tener porque a veces tampoco necesitas una carta de 100 platos para que la gente esté contenta entonces pues fuimos haciéndolo siempre incremental escuchando al cliente nosotros todas las semanas le hacemos una encuesta a todos los clientes bueno contéstanos que quieren pero bueno las ratios suelen ser bastante altas porque las utilizamos de verdad y valoramos pues el servicio en general y valoran cada uno de los platos individual entonces eso a nosotros nos ayuda después poder marcar el road map de producto y poder ir pues oye vamos a lanzar una línea o por lo menos una sección de platos veganos pues hasta que te dicen seis veces o diez veces que oye porque no tenéis platos de este estilo pues a lo mejor tú yo por ejemplo que no soy vegano pues no lo piensas ¿no? y así pues más cosas siempre hemos intentado dejar a un lado lo que nosotros creemos lo que pensamos y lo que nos gusta e intentar ser asépticos en ese sentido y dejar que sea el cliente el que nos marca y también entonces bueno hemos llegado al punto en el que estamos ahora ¿no? en el que yo creo que la carta está bastante equilibrada ¿no? tiene secciones para un poquito más ligeras secciones más contundentes todo ligeras tanto en calorías como en sabor ¿no? porque no es lo mismo tomarse unas lentejas con chorizo que un pescado al vapor con un pisto y no por eso tendría que ser más saludable uno que otro ¿no? y bueno que estamos en un punto bastante equilibrado hemos llegado a ver que la gente que tenía mucha recurrencia que pedía mucho con nosotros a las 4 o 5 semanas se daba cuenta de que los platos se repetían y a veces se cansaban entonces hace ya un año y un poquito más llegamos a un bucle de no repetir en 6 semanas y ahí la verdad que en este momento estamos bastante estables y bastante cómodos y los clientes están contentos y bueno cada semana se elige la carta bueno tiene una estructura fija al final siempre encuentras pues más o menos el mismo número de 2 arroces 2 pastas 3 legumbres x carnes x pescados siempre suele haber más o menos la misma estructura para que tú si comes de una determinada manera puedas estar comiendo de esa forma todas las semanas pero los platos dentro de esa estructura pues van cambiando y tenéis algún apoyo de algún nutricionista o algo para para crear los platos que os ayude a tenemos en el equipo a Ana que entró bueno prácticamente en 2017 entró en el equipo que ella es nutricionista y estudió farmacia también y trabaja conmigo en el equipo de producto entonces todo está construido ya desde el punto de vista nutricional también ya no sólo que revise un plato sino que tanto la estructura de la carta en global como cada uno de los platos en individual pues oye tiene ciertas cosas que tiene que cumplir sabes que dos cosas que has dicho súper importantes y la primera escuchar al cliente que hay mucha gente que no lo hace y es yo creo que lo primero que hay que hacer siempre y luego pues al final ser fiel a que si te comes el tupper para comer como en casa como si lo hubieras hecho tú y lo estáis consiguiendo pues eso con platos que le gusta a la gente pero nutricionalmente sanos como si te los hicieras en casa o sea que eso es eso es muy importante y ¿hasta dónde queréis que llegue la empresa? ¿Hasta tenéis un sueño así y decir ¿hasta dónde queréis dónde quiero llegar con todo con todo este proyecto? A ver nosotros somos muy ambiciosos ¿no? y sin ser impacientes sin querer acelerar lo demás ni y sobre todo estamos creando un mercado creando una industria que hasta hasta que nosotros empezamos a hacer ruido casi no existía y y es difícil el mercado sobre todo es lento pero nosotros nos vemos a veces un poco como o sea vemos que en la comida podría pasar como pasó con la moda en el caso de Inditex ¿no? Inditex llegó un momento en el que la gente antes había muchas diferencias entre alguien con muchos recursos y alguien con pocos recursos en la forma de vestir y Inditex llegó e hizo posible que la gente que no tenía tantos recursos pudiese cambiar de armario tres veces o cuatro por temporada todas las temporadas entonces cambió un poco la forma en la que se pensaba en moda en ese sentido hizo posible a todo el mundo comprar moda y comprar moda de moda ¿no? todo esto como yo recuerdo de niño me compraba un abrigo y me abrigo hasta que se acababa el abrigo ¿no? y ahora eso eso ha cambiado radicalmente desde que Inditex hizo eso entonces para nosotros creemos que con la comida en casa puede ser lo mismo ahora mismo para poder tener un cocinero en tu casa full time haciéndote la comida tienes que tener muchos recursos o para poder comer exactamente de la forma que quieres pero creemos que debería haber un player o varios players en el mercado internacional que pudieran hacer esto por ti y acercarlo a personas que que no tienen por qué ser muy ricos para poder acceder a ello entonces bueno podría tener sentido que este player fuese europeo fuese del sur de Europa porque al final hay mucha herencia gastronómica en España en Francia en Italia así que así que bueno nosotros nos animamos a intentar serlo pasito a pasito y poco a poco como hasta ahora nunca jugándonos el negocio por el crecimiento porque al final vemos muchas empresas que lo hacen y lo entendemos en los sectores en los que operan pero para nosotros es un tema de paciencia de ir construyendo sobrecimientos sólidos que evidentemente ya venimos de crecer un 100% este año pero pero a lo mejor para crecer un 200% teníamos que jugarnos la empresa estirar y estresar las métricas y las operaciones y para nosotros no tiene tanto sentido ¿no? y bueno y poquito a poco sí que es cierto que vemos que puede tener sentido a nivel global nosotros podríamos servir en Europa cocinando desde España entonces bueno paso a paso y los próximos años iremos viendo siguientes avances que bien pues desde luego nosotros os deseamos todo el éxito del mundo todo el éxito que vais a tener porque tenéis un plan bonito además o sea es un propósito bonito o sea que que enhorabuena y ya para terminar una pregunta que también hacemos a todo el mundo es ¿a quién te gustaría a ti escuchar en nuestro podcast? porque como estamos empezando pues vosotros que sois nuestro público vamos a escucharos también y preguntaros por quién a quién nos gustaría escuchar pues mira yo creo que podía molar escuchar a Hugo de Grosso Napoletano por ejemplo que han hecho algo guay muy bien en poco tiempo creciendo rápido siendo fieles a la esencia de la cocina napolitana y bueno ya acaban de quedar sexpes me parece en el ranking de mejor pizza napolitana de Europa así que yo creo que puede ser interesante de Europa fíjate es verdad que están aquí en Madrid y nos están petando que bien pues si mira le invitaremos muchas gracias por la recomendación pues nada más hemos llegado ya al final de este podcast a mí me ha encantado escuchar vuestra historia todo lo que hay detrás cómo habéis llegado donde habéis llegado y los planes de futuro que tenéis o sea que muchísimas gracias por tu aportación no hombre yo encantado espero no haber sido muy coñazo no 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 al contrario yo creo que ha sido muy muy interesante bueno fenomenal pues muchas gracias Efraim y nada desearte también mucha suerte y a seguir peleando y luchando cada día para bueno para pues para dar de comer a mucha gente en vuestro caso real y luego también a través de todo el empleo que estáis generando muchas gracias eso intentaremos eso intentaremos hasta la próxima hasta la próxima adiós si te ha gustado esta entrevista te esperamos la semana que viene con más invitados y si además no quieres perderte ningún capítulo suscríbete a nuestro podcast estamos en Apple Podcast Spotify Evox Google Podcast solo tienes que buscar el podcast Un café con Skulinari y darle a suscribir te esperamos también en nuestras redes sociales Facebook Instagram y Youtube para que conozcas todos nuestros cursos y suscripciones ¡Gracias!